Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Lucas, si aún no me conoces, y miren dónde estamos, ya lo pueden ver en las letras, estamos en México, pero más precisamente en Costa Mujeres, una zona no tan conocida aquí, que está en expansión, y les vamos a mostrar una opción de alojamiento muy, muy, muy interesante. Es el Gran Palladium Costa Mujeres, inaugurado en el año 2019, o sea, el día de hoy, solo 4 años, es muy nuevito, tiene unas instalaciones espectaculares, así que si nos acompañan, les voy a mostrar todo eso, más también la playa, cómo está en esta época. Estamos en junio, en plena temporada de sargazo, así que van a poder ver cómo está la playa en esta época, no les quiero adelantar nada. Y aparte de eso, les voy a mostrar, también tiene un montón de restaurantes, vamos a ir cada noche a uno diferente, para que los puedan conocer, y obviamente, como hacemos siempre, les voy a mostrar la habitación, todas las instalaciones, y todo lo que hay para hacer aquí. Así que si te... ¡Gracias! Justito aquí al lado está la zona donde tienen que hacer la reservación para los restaurantes, ¿sí? van a venir aquí con su número de habitación o apellido, si aún no tienen asignada la habitación, ya van a poder reservar su noche de restaurante. Y por acá, miren lo que es esta zona espectacular, por allá al fondo tiene un bar, miren lo que es la decoración de este hotel, una locura. Este complejo es bastante grande, está dividido en tres secciones, Gran Palladium, TRS y Family Selection. Un poco más adelante les voy a contar qué es cada cosa. Pero fíjense, ahora estamos en una parada, y van a encontrar como estas en diferentes puntos del hotel. Esto les va a servir primero como refugio del sol, para esperar, ya sea los carritos eléctricos, que pasan muy seguido alrededor de todo el hotel, y los van llevando de un punto a otro, para que no caminen, obviamente. O si no tienen también, acá por ejemplo, estamos en la parada número uno del circuito de botes que hay, porque también tiene todo un sistema de lagos internos, que les va a permitir trasladarse de un punto a otro, pero con botes. Así que bueno, una opción muy interesante para los que no les gusta caminar. Ideal, ideal, ideal. Fíjense, aquí por ejemplo, estamos en la entrada de nuestro edificio, y acá, justito al lado, ya tenemos una de las paradas de los carritos eléctricos. Se pueden sentar ahí tranquilos, esperar que pase uno, que pasan con bastante frecuencia. Y si no, la otra opción es directamente desde su habitación, toman el teléfono, marcan el número cero, y en pocos minutos va a estar el carrito aquí esperándolos. Digamos que lo piden exclusivamente para ustedes, y va a venir en muy poco tiempo, así que eso está muy bueno y lo pueden aprovechar. Y miren, aquí en el ingreso a su edificio van a tener un escritorio, donde generalmente hay una persona, que esta persona también les toma la reservación para los restaurantes, ¿sí? Lo pueden hacer tanto en el lobby como también acá. Y algo muy interesante que hay respecto a los carritos que les comentaba recién es este mapita. Fíjense, los puntos verdes son algunos de los carritos que hay en el hotel, y te va marcando por dónde están para que vos veas si hay alguno cerca, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos ahí. Este es nuestro edificio, el azul. Por ahora no hay ninguno acá. Y los puntitos rojos son algunos de los botes que hay en funcionamiento, ¿sí? Y estas son las diferentes paradas de los botes. Acá era donde estábamos antes, la 1. Y fíjense que tienen algunas más distribuidas alrededor de todo el complejo. Y vean lo que es este sector para niños, especial para ellos, con diferentes jueguitos, baldes. Zona tipo chapoteadero. Por acá tenés unos toboganes también, que están espectaculares. Esto está a un costado del Kids Club, ¿sí? Que después se los voy a mostrar también. Fíjense, por allí está la entrada del Kids Club. Todo este edificio es el Kids Club. Allá también tienen algunos juegos para que jueguen una vez que estén dentro de esa zona. ¡Dale! ¡Dale que te filmo! Y esta es la zona externa de la parte del Kids Club. Fíjense, tiene algunos juegos más. Hamacas, toboganes, unos aros de váquer por acá. Cama elástica o trampolín, no sé cómo les llamarán. Después voy a intentar meterme hacia adentro para filmarles también lo que hay ahí. En este hotel, el sistema con las toallas es a través de las famosas tarjetas. Ustedes entregan sus tarjetas y le van a dar la misma cantidad de toallones. Cuando regresan los toallones, le van a devolver las tarjetas. Así que tengan eso en cuenta, no perder las tarjetas porque si no, probablemente les cobren algo extra. ¡Suscríbete al canal! Por allá es de donde venimos, donde estaba la piscina de los niños. Y acá muy cerquita ya tenemos la piscina principal, ¿sí? Fíjense que tiene ahí ese puente inflable o no sé cómo se llama, donde los niños pueden jugar. Ahí también están haciendo como bicicleta en el agua. Y por acá tenemos también un bar dentro de la piscina. Por acá un bar fuera de la piscina. Acá tenemos el toallero, lo que les mencionaba recién. Acá pueden cajear sus toallas por las tarjetas que les dieron. Y por ahí del fondo también tenemos una tiendita donde pueden comprar algo de ropa, alguna malla, alguna cosa que se hayan olvidado. Y si están en la piscina y les agarra hambre muy cerquita, por aquí atrás, tienen un lugar chiquito donde pueden retirar algún snack, alguna cosa rápida para comer, como algún pancho, hamburguesa, taco, papas fritas, nuggets, tienen una variedad algo sencillo, pero que los puede salvar para ir matando el hambre en vez de ir a los lugares principales, como es Isla Blanca, al buffet, o si no, Poseidón, que es el otro que está para almorzar. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos aquí en Poseidón, para almorzar es uno de los lugares que tienen para hacerlo. Tienen este, o si no, tienen Isla Blanca, que es el buffet, así que les voy a ir mostrando un poquito que hay para comer aquí. Ya voy a pasar algunos platos y están bastante interesantes. Incluso hay alguien que está tocando una musiquita muy linda de fondo, no sé si la llegan a escuchar. ¡Suscríbete al canal! 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 después por acá tenemos portofino si no sé si se alcanza a ver tenemos reserva para pasado mañana creo y por acá tenemos el teatro también si avanzamos un poquito más allá nos vamos a encontrar con los demás restaurantes que tiene el hotel que son unos 6 si no me equivoco y aparte tiene chic cabaret que ese sí es pago ok así que vamos a seguir investigando un poquito por acá a ver qué más encontramos miren acá pueden entender un poco mejor lo que les decía antes de los botes y este es todo el trayecto de los botes todo esto que está acá es lago y tienen los diferentes números son las diferentes paradas nosotros estábamos acá antes en la 1 y por acá va bordeando todo 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 y pueden llegar a los diferentes puntos del hotel estaba muy bueno esto y muy bien señalizado aquí si seguimos caminando un poquito más también nos vamos a encontrar con varias tiendas fíjense ahí tenemos una tienda que venden anteojos diferentes joyas un poquito más acá encuentran otra tienda que está dos por uno interesante boardwalk se llama y acá encuentran todo ropa es bastante grande esta tienda es bueno tienen remeras trajes de baño de todo por ahí al fondo hay una tiendita de fotos seguramente pueden comprar algún book de fotos que les hagan dentro del hotel y vemos más restaurantes también acá tenemos el dorado de cortes de carne que es otro de los que vamos a visitar en estos días y sigamos mirando subiendo por la escalera allí tenemos bogali que es otro de los restaurantes de especialidad y aquí el complejo este por ahí tenemos sum tori que es el restaurante de comida japonesa que más por acá tenemos piacheres que es un lugar donde hacen café y algunas otras cositas que vamos a ir ahora a comer algo y por este lado tenemos chic que es el que les mencionaba que es un restaurant con un show que éste sí sea buena parte de lo que es el olo inclusive y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a gustar algunas cositas y seguimos recorriendo el hotel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos hizo esperar en el sillón y después vino y nos trajo acá las cosas a la mesa. Así que buenísima también la atención. Espectacular esta cafetería. Aquí seguimos haciendo un poquito de fiaca en Piacheri, la cafetería, porque no sé si observan, está lloviendo un poquitito. Les doy un par de datos de este lugar para que sepan. Este reloj que está aquí atrás y en la otra punta hay un igualito. Funcionan cada media hora, arrancan, hacen un ruido y arrancan. Esto es a las y media de cada hora y a la hora. Y funcionan durante 15 minutos. Y el horario de esta cafetería es de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Así que un par de datitos para que tengan. Ahora vamos a descansar un poquitito. Nos vamos a bañar, sacar esto. Y nos vamos a poner un poco más lindos para ir a cenar al restaurante mexicano La Adelita. Y también nos van a acompañar ahí, obviamente. Se viene un baño de burbujitas. ¡Qué belleza! Gente, ya nos dimos nuestro baño de inmersión. Espectacular este baño. Este baño está increíble. Hablemos un poquito ahora de los restaurantes porque llegó la hora de comer. Les cuento que este hotel, el Gran Palladium, tiene 6 restaurantes de especialidad. Les paso a mencionar el japonés, el tailandés, el hindú, el de cortes de carne, el mexicano y el italiano. Esos 6 los tienen incluidos ya en la tarifa que abonaron por el All Inclusive. Ahora, hay un séptimo restaurant que no es solo restaurant, sino un lugar donde tienen cena show que se llama Chic Cabaret. Es bastante interesante. Yo no fui todavía, no creo que vayamos. Primero, porque no nos dan los días. Y segundo, porque tiene un costo para los que se hospedan en este hotel de 100 dólares por persona. Sí, obviamente para pasar la noche, para comer ahí y para tener acceso al show que se hace en ese restaurante. Después también aparte tienen el clásico buffet que se pueden acceder todas las noches. Así que esa sería una opción más si es que quieren cenar ahí, porque no les gustan las opciones que hay en los restaurantes de especialidad. Lo pueden hacer y es muy variado y está muy bueno también. Así que bueno, esas son las opciones para el Gran Palladium. Después, al lado de este hotel, no sé si ya se los mencioné, está el TRS, que es la sección como VIP, que es solamente para mayores de 18, para adultos solamente. Y si están en ese sector, van a tener acceso a estos restaurantes que les mencioné recién, pero también hay otros restaurantes más a los que pueden acceder de forma exclusiva si se hospedan ahí en el TRS. Tienen otro restaurante más de cortes de carne y tienen algunos, unos 3 o 4 más a los que pueden acceder también, aparte de estos que les mencioné. Así que una variedad increíble de restaurantes. No sé cuántas noches se queden, no creo que los lleguen a visitar todos, excepto que se queden una semana, ahí ya sí. Así que bueno, nosotros para esta noche tenemos reserva a las 22 horas para La Adelita, que es el restaurante mexicano. Así que vámonos para allá y les mostramos qué hay para comer en esta noche. Les amplío un poquito más la información en cuanto a todo este complejo que está aquí en Costa Mujeres. Dentro de este complejo de Palladium van a encontrar como si fueran 3 hoteles diferentes, pero en un mismo complejo, en un mismo lugar físico. Tienen por un lado el Gran Palladium, que es donde estamos hospedando nosotros. Después tienen otro sector dentro también, que se llama TRS, que es el que les mencionaba recién, que es como la sección VIP solo para adultos, con algunos beneficios. Por ejemplo, tienen un mayordomo que se va a encargar de ustedes, que les hace las reservas y que va a estar atentos a cualquier necesidad que puedan tener. Tienen obviamente un sector exclusivo en la playa, tienen piscinas exclusivas, tienen restaurantes exclusivos y algunos beneficios más. Ahora, hay una tercera parte dentro de este complejo, que es la de Family Selection at Grand Palladium. ¿Qué significa esto? A esta sección sí pueden ir con niños y van a tener el trato VIP como el que tienen en la sección de TRS. O sea, que si vienen con niños y quieren un trato exclusivo, con esos beneficios extra, como los que tienen TRS, pueden ir a este sector que se llama Family Selection. ¿Ok? Eso para que tengan un panorama de cómo es este complejo. Después igualmente, cuando vea un mapa, les voy a mostrar un poquito ahí cómo está distribuido, para que se entienda un poquitito mejor. Como huéspedes del TRS o de la sección Family Selection, van a poder acceder a todo el complejo, incluidos los restaurantes que son para nosotros, para la parte de Grand Palladium. Y aparte también tienen esos restaurantes exclusivos que les mencionaba antes, que tienen unas tres o cuatro opciones más para elegir, aparte de las que ya tienen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues obviamente, es el sector donde están todos los restaurantes. Miren que bueno que está el lugar acá para lavarse las manos Es hermoso che Todos estos espejos por acá también Por el techo Una belleza eh Ya son las 10 menos 10 A las 10 tenemos nuestra reservación Así que estamos listos, por ahí atrás tenemos el restaurant Venimos de ver unos shows Recuerden que todos los días a las 8 de la noche Hay show para los niños Y a las 9 ya hay un show para adultos Hoy hubo un show de música internacional Hubo diferentes bailarines Bailando música de todo el mundo Estuvo muy interesante Y esos shows están todos los días y van variando Así que bueno ahora si ya estamos listos Para ingresar a comer a la velita comida mexicana Ya estamos instalados en nuestra mesa Muy lindo como está decorado este restaurant Fíjense también los mantelitos Muy lindos Y por acá tenemos la carta Así que vamos a chusmearla un poquitito Les voy a mostrar lo que tiene Para que vean Y aquí nos trajeron para picar unos totopos Como se le dice acá Con guacamole obviamente Estamos en México Y acá me dijo chicharrón con frijoles Si mal no recuerdo Así que vamos a empezar con esto Ya tenemos las entradas Fíjense esto es un aguachile de camarón No sé si se aprecia bien Por acá tenemos un ceviche de pescado Fíjense son porciones pequeñas No sé si se nota ahí Bueno y ahí tenemos otro aguachile más de camarón Y ahí llegó el queso fundido al cilantro Tiene una pinta esto Se parece a una proboleta argentina Lo que le decimos Y vino también con unos totopos Para meter adentro obviamente Así que vamos a probar esta delicia Esto sería así ¿no? Llegamos Me dejamos aquí el queso fundido Uy a ver, a ver, a ver Va eh Muy bueno esto Excelente Después de las entradas Vinieron los platos fuertes Vero se pidió un molcajete mixo Que tiene carne de res, pollo, chorizo Y ahí le trajeron las tortillas Para que se mantengan calentitas Muy bueno eso Y yo me pedí por un lado Camarón a la diabla Miren como está Muy lindo presentado Y por este lado burritos de camarón ¿Sí? Como vieron me gusta bastante el camarón Así que vamos a probar esto y seguimos Y ahora sí Antes que nos echen Porque fíjense No quedó nadie Quedamos solo nosotros Y el mariachi de fondo cantando De postre unos chorritos Con salsa de chocolate Y a Vero le prepararon Un postre especial Una mousse de frutilla Creo Pero no tiene ni azúcar Ni gluten Ni nada Porque ella no come nada de eso Así que Muy bien aquí por el hotel Que preparó un menú especial para ella Miren gente Estamos al aire libre Una noche hermosa Este es uno de los bares Que tiene el hotel Se llama Aqua Hay algunas personas ahí Con algunos auriculares Y acá hay más personas Con otros auriculares Hoy hay Silent Party Esto significa Que cada uno puede escuchar Su propia música ¿Sí? Cada color está asociado A un tipo de música Y por allá adelante Van a ver que hay Tres DJs diferentes Cada uno con un color Es el tipo de música Que pasan En cada uno De los auriculares Así que vamos a poner Los auriculares Y vamos a divertirnos Un ratito ¡Papá! Este es uno de los bares ¡Papá! 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 Miren, eso que ven ahí es el Baracua, donde estábamos recién. Por ahí tenemos el lugar donde se estaba haciendo la Silent Party. Y todo lo que está acá son todos los lugares, los restaurantes. Fíjense, esta es la delita, donde estuvimos comiendo nosotros. Y acá a la vueltita ya tenemos la entrada a nuestro edificio, que es el edificio número 15. Así que está muy bien ubicado. Miren, por acá tenemos también la piscina de los niños, ¿sí? Y ahí atrás está la piscina principal. Así que si vienen a este hotel, ya saben que el edificio 15 está muy bien ubicado. No está tan cerca de la playa, pero sí está muy cerca de todo lo demás. También está bastante cercano al lobby. Ahora sí, ya estamos de vuelta en nuestra habitación. Estamos terminando nuestro primer día. Tuvimos una grata experiencia en la delita, que es el restaurante mexicano. Bueno, la verdad que comimos muy bien. Las entradas estuvieron espectaculares, especialmente ese queso fundido ahí con los totopos estuvo excelente. Y después también los platos principales estuvieron muy bien. Los camarones a la diabla, un poco picantones. Más para nosotros como argentinos, que no estamos acostumbrados a ese tipo de picor. Pero igual estuvieron muy bien. Igual que los burritos, también los burritos de camarones espectaculares. Así que muy buena experiencia en nuestro primer día. Mañana les vamos a seguir mostrando las instalaciones de este hotel, que son bastante grandes. Todavía nos faltan varias cosas y obviamente algunos restaurantes más. Así que seguiremos mañana. Amigos, y hasta aquí llegamos con la primera parte de nuestro review del hotel Gran Palladium Costa Mujeres. Quédense atentos al canal, porque la semana que viene ya sale la segunda parte, donde van a poder ver lo que hicimos en las próximas tres noches que estuvimos hospedados. Nos queda por ver todavía cómo es la playa de este hotel en época de sargazo. Se van a sorprender, les adelanto eso. Después también los otros restaurantes de especialidad que estuvimos visitando en las próximas noches. Como es también el desayuno en Isla Blanca, que es el buffet. Algunas de las actividades que hicimos dentro del hotel que son gratis y muchísimas cosas más. Así que quédense atentos al canal, porque la semana que viene sale la parte número 2 de este increíble hotel. Nos despedimos amigos, hasta el próximo video. Chau.